¡Bienvenidos al previo de 90 minuti! Hoy tenemos un programa espectacular, como todos los nuestros, como todos los que hacemos, como todos los que cada noche hacemos... Ay, Miki, no sabes lo que tenemos, ¿no? Es lo que tiene llegar tarde, que no... Pero que si está hasta las 8, ni que si está, hombre, que no he llegado tarde. Es que a mí me gusta sorprenderme con los contenidos en directo, para darle más frescura a programas. Tienes más cara que un saco de sellos, ¿eh? Mira lo que tenemos y así te pones un poquito al día. Miki, atentos. Me sorprende un poco que interrumpamos el hablar del Atlético de Madrid para la presentación de un chico de Castilla. A la taberna no le gusta que se hable de Reynier. Y por eso le critican. Con menos gol, ¿no? No tiene gol. Reynier la izquierda no la maneja bien. No maneja la pierna izquierda. Es un chico de 18 años que ha jugado solo 15 partidos, ¿eh? Y ha jugado pocos partidos. Hoy en 90 Minuti, la taberna da la bienvenida a Reynier. Qué típico. Acaba de llegar Reynier y ya le están criticando. Y eso que no lo han visto jugar. Bueno, no lo han visto jugar a él ni a ningún madridista, porque si le quieran jugar con la magia que tienen en la bota sería imposible criticarle. A ver, imagino que sí que ven los partidos del Real Madrid. No, qué van a ver, qué van a ver, qué van a ver. Si la rabia que les provoca los goles que marca el Madrid les ciega, son incapaces de ver nada. Bueno, pues si quieren ver goles no hay más que echarle un ojo al reportaje de John G de hoy en el que pregunta a los aficionados por los tantos míticos del Real Madrid. Vemos un avance. Sígueme. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Buenos días. ¿Me puedes decir en qué minuto marcó Ramos en la final de Champions de Lisboa? En 93. Un eurito. Vámonos. Espera, espera, espera. No, no, no. Vamos. Sígueme, 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 ya que son dos. ¿Quién marcó un gol olímpico en la semifinal de la Supercopa de España? Toni Kroos. Otro euro para ti. Ya tenéis dos. Lo que consigue el Real Madrid con sus goles sí que son buenos títulos y no los que dan, los que acaban los de filosofía. Un saludo para todos los estudiantes de filosofía. No, bueno, a ver, que no quería faltar a la gente de filosofía. Que el chiste me funciona también bastante bien con Bellas Artes. No, pues nada, un saludo también a los de Bellas Artes. A ver, que no, que no se enfaden ellos tampoco, que el chiste puede ir para los de Historia del Arte, Biblioteconomía, Turismo, Comunicación Audiovisual, para todos. No, creo que no lo estamos mejorando así, ¿eh, Miki? Mejor lo dejamos aquí. No os perdáis el programa de hoy porque nada, comienza 90 Minuti. Bienvenidos a 90 Minuti, un programa en el que nos gusta tanto el fútbol que a Eurovisión mandamos el himno del Madrid, que es lo que reina en Europa. Y la que siempre se lleva los 12 puntos es mi compañera Graciela Álvarez Lobo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Miki? Muy buenas noches a todos. Ya es miércoles y queda un día menos para el partido del sábado contra el Real... del Real Madrid contra el Levante. Ay, qué ganas tengo de que llegue el sábado. Por el partido y porque tengo planazo. ¿Ah, sí? Menudo canallita, Miki, ¿qué plan tienes? Ganchitos y maratón de Star Trek. ¿Eh? Planazo. Y no de cualquier serie de Star Trek, no, ojo, de la de dibujos. Que la llaman la serie animada, pero el que se anima cuando ve esa maravilla eres tú. No, sin los ganchitos vale, pero vamos, no sabía que te gustara Star Trek. Ni yo, pero me lo escriben los guionistas, que son unos fricazos, y como me da pereza cambiarlo por otra cosa, pues lo digo y ya está. Y así ellos sienten que su trabajo está valorado. En fin, de quienes sí valoramos mucho su trabajo, de nuestros jugadores que están en plena forma, ¿eh? Y es que no hay más que ver cómo entrenan de cara al partido que disputarán en el Estadio Ciudad de Valencia contra el Levante a las 9 de la noche de este sábado. De verdad que solo verlos entrenar es motivador. Yo les veo y digo, salgo a correr mañana temprano, hombre. Pero al día siguiente ya suena el despertador... Y cambias opinión, ¿no? No, pienso lo mismo, salgo a correr temprano mañana. Bueno, uno de los protagonistas de la última jornada fue Hazard, y lo hizo por todo lo alto, ¿eh? No hay más que ver cómo le buscaban sus compañeros. Que no se les haga raro, pero este es el movimiento más común de nuestra cámara ayer por la noche. Izquierda-derecha. Para Marcelo, Edén o Karim. El plan del Madrid pasaba por... ¡Toni! ¡Pasa! ¡Cross! ¡Jugamos a la espalda! Después, venía con ganas. De jugar... De lucirse... ¡Vamos! Paso uno. Hazard, con ganas. Barrio a la derecha. Banda izquierda del Madrid. Y el pase atrás. El camino está en la izquierda. El plan sale. Ahí... Hazard. 65 minutos en las piernas tras 82 días de baja. El más rápido. Hazard es mejor que estar a dieta o que hacer deporte. O al menos eso espero, porque me hincho a ver vídeos suyos, pero no hago ninguna de las otras dos cosas. Seguro que Hazard está a tope también para el partido de Champions, porque justo en una semana volverá a sonar el himno de la competición en el estadio que más Champions tiene. Y para ir abriendo boca, aquí van algunos de los momentos más memorables que nos ha dejado la competición de clubes más importante del mundo. Arranca la Liga de Campeones. Ya están todos preparados. ¡De cabezazo, gol del Real Madrid, Nicolás Anelka! ¡De cabezazo, gol del Real Madrid! Tengo tantas ganas de que vuelva a la Champions al Bernabéu que estoy por acostarme esta noche y no levantarme hasta el miércoles que viene. Mira, hala. Ya está. Listo. ¿Qué se supone? ¿Qué has hecho? Quitar el despertador. A eso le sumo un poco de ejercicio y nada de café esta noche y a hibernar hasta el miércoles. Tranquila. Luego te doy el teléfono de Feliz Uco por si necesitáis a alguien que me sustituya aquí. De eso nada. Tú aquí, al pie de cañón, que tenemos muchas cosas de las que hablar, Miki. Como, por ejemplo, de la presentación como nuevo jugador madridista del joven talento brasileño, Reinier, que estuvo cargada de momentos emotivos, Miki. Que si no os mola Feliz Uco, ¿se lo podéis decir a Millán, de martes y trece? Que me consta que es muy madridista. Que no. Hoy, Reinier Jesús ha cumplido un sueño. Y es en su video de presentación cuando emergen las emociones de Mauro y su hijo Reinier. Y cuando Reinier saluda a la grada, la emoción les invade. No ha sido un día especial para Reinier, sino para una familia que ha visto a su hijo feliz. Porque a veces, los sueños se hacen realidad. ¿Cuánta emoción en esa familia? ¿Me recuerdan a los padres que van a la voz kids y mientras su hijo canta, ellos mueven los labios emocionados, cantando la canción en silencio? ¿Es verdad? Bueno, y como... Como parte de su presentación, Reinier estuvo tirando balones al público que se había dado cita en el Bernabéu para recibirle un lanzamiento de balones que tanto niños como adultos esperaban con ansias y que vivieron con muchísima ilusión. Este chaval muy bien posicionado es capaz de jugarse el tipo para hacerse con el esférico. Previa pelea con su compañero. Pone a prueba la dureza y resistencia de su cuello con este escorzo. Menos mal que esa lona estaba ahí, pero objetivo cumplido. Este padre seguro que hoy es más héroe para su hijo después de cazar otra pelota y regalársela al pequeño. Las peleas son intensas. Y claro, quien coge el balón celebra como si no hubiera mañana. Pero quien se queda cerca y ve el éxito ajeno en primera persona lamenta y maldice por su mala suerte. El contraste entre vencedores y vencidos es continuo y evidente. Pero la imagen más bonita nos la dejó un chaval cuya madre insistía con ahín con el nuevo jugador del Madrid. Reinier ve la escena y decide que ese balón es para él. Fíjense en su cara. Este chico jamás olvidará este día. Y seguro que Reinier ya se ha ganado a un fan para toda la vida. Guardad este momento porque no se va a repetir demasiado. Lo normal es que viendo cómo juega a partir de ahora todo aquel que visite el Bernabéu lo que tenga es miedo a que Reinier le lance un balón. Ya lo veréis. Pero, Miki, sin duda, quien más ilusión desbordaba ayer en la presentación de Reinier era el propio futbolista que, como él mismo escribió más tarde a través de Twitter, vivió un día inolvidable para él. el día en el que se cumplió su sueño de infancia. ¡Hala, Madrid! Qué bonito, qué bonito cumplir los sueños de infancia. Yo también cumplí el mío cuando empecé a trabajar aquí. Sí, porque yo de pequeño quería ser astronauta. Y gracias a que trabajo en el Real Madrid ahora estoy mucho más cerca de las estrellas. Me sorprende un poco que interrumpamos el hablar del Atlético de Madrid para la presentación de un chico de Castilla. A la taberna no le gusta que se hable de Reinier y por eso le critican. Con menos gol, ¿no? No tiene gol. Reinier la izquierda no la maneja bien. No maneja la pierna izquierda. Es un chico de 18 años que ha jugado solo 15 partidos. Y ha jugado pocos partidos. Hoy en 90 Minuti la taberna da la bienvenida. A Reinier. Y en baloncesto, tras la gran victoria del Madrid en la Copa del Rey, el equipo del ASO vuelve a la competición y lo hará mañana en Euroliga con un partidazo. Fenerbahce-Real Madrid. El encuentro dará comienzo a las 7 menos cuarto y se disputa en Estambul. Yo, Graciela, no quiero fliparme, pero ¿sabes qué? La frase esta de full de Estambul la inventé yo. No me digas. Fue una etapa muy creativa que tuve yo ahí en los 90. También son mías Pare Cementerio y No te enrolles Charles Boyer. Pero bueno, era otra época en la que joyas como estas pues se popularizaban muy rápido. Ahora los chavales no tienen ni idea de sacar muletillar de estas. Yo llevo tres años intentando que se ponga de moda entrar en un bar y decir que nos tomamos unos Vinicius. Pero nada, una buena. Pues esa te la compro, esa me ha gustado, Miki, sí señor. Bueno, venga, volviendo al baloncesto. Mañana tendremos una nueva oportunidad de disfrutar del que ya se puede decir que es el mejor base de Europa, el Facu Campazo. Ojo a la marca que ha conseguido el argentino que ha sido el MVP de los últimos tres torneos nacionales que ha disputado. La final de la CB, la Supercopa y la Copa del Rey. El equipo este dinámico que... ...el gran día en juego nada más y nada menos que un título de liga. ...el segundo campo treble, así es la mejor forma. ¡No hay que ser partido! ¡No hay que ser campeón! ...magnífico, en defensa, en ayudas, en recuperaciones, en posiciones, en llevar el equipo, en leer situaciones. ¡Estado magnífico! ¡Tres! ¡Qué bueno! ...que me da la confianza para que pueda jugar tranquilo y feliz adentro de la cancha. ¡Qué pedazo de jugador! Cuando dentro de unos años llegue la gente joven, las nuevas generaciones de bases y alguno de ellos haya tenido la suerte de ver a este jugador en directo, podrá presumir y decir eso de... Esto antes era todo campazo. ¿En serio? Otra amiguita. Es que ha dado gusto, ¿eh? Hoy ya, ya vale. Venga, como cada día, aprovecho para recordaros que estamos en Twitter, en arroba90minuti rmtv. ¡Esa vasca! ¡Dale al botón de seguir que nuestra cuenta mola Cantidubi! Que si no lo hacéis, a mí plin, porque yo duermo en picolín. ¿Esas expresiones también las inventaste tú? No, estas ya son cultura popular de la buena. Yo solo recojo lo mejor que nos deja nuestro idioma y lo pongo en esta mesa para uso y disfrute de nuestra audiencia. Haces bien, sigue así. Nosotros vamos ahora a ver el reportaje de hoy en Yerenas que nos trae un nuevo concurso. Golazos por un euro. Hoy vuelvo a salir a la calle con ganas de repartir euritos. Sí, amigos, he roto mi hucha, la de mi hijo, la amiga sagrada. Vamos a ver qué me dice la gente antes de que me encuentre mi hijo. Venga, rapidito. Tú ve atento a lo mío, ¿vale? O sea, vamos los dos corriendo, pero tú tienes que ir atento porque yo en cualquier momento te puedo decir ¡para, para, para aquí! Bien, y tú tienes que parar. Chicos, chicos, hola, buenos días, buenos días. Buenos días. Estadio de Riazor. De Riazor. Guti se mete en el área y pasa de tacón hacia atrás. ¿Quién marca? Benzema, Karim Benzema. Gracias. O sea, la vida es así, amigos. Chao, chao, hasta luego. Y sígueme. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Buenos días. ¿Me puedes decir en qué minuto marcó Ramos en la final de Champions de Lisboa? En 93. Un eurito. Vámonos. Espera, espera, espera. No, 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 vamos. Sígueme, 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 ya que son dos. ¿Quién marcó un gol olímpico en la semifinal de la Supercopa de España? Toni Kroos. Otro euro para ti. Ya tenéis dos. ¡Así, muy bien! ¡Ay, la barrilla! ¡Mírale, Urillo! ¡Mírale, Urillo! ¡Anda por él! ¡Anda por él! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ven, 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 ven. Voy a meter aquí el micrófono en el grupillo este, ¿vale? Hola, buenos días. ¿Alguien me podría decir dos jugadores del Real Madrid que marcaron contra el Valencia en la final de Champions? Dos. A ver. ¿En qué año fue? Ah, es que... Raúl y Moriente. El tío me pregunta el año y lo... Toma, un euro para vuestras cosas. Es un concurso. Venga, vamos, vamos. A divertirse. A vosotros. Un ruptito como tú. ¡A ver! ¡Ole, ole, ole! Tengo euros, tengo preguntas, señora. Tengo preguntas, tengo euros, caballero. Por aquí, por aquí. Buenos días. ¿Sabrías decirme cómo marcó Bale en la última final contra el Liverpool? Marcó un golazo de chilena. Y por eso estás aquí tranquilamente, ¿verdad? ¿Lo estabas viendo en internet? ¿Eh? ¿Estabas contando? Ahora mismo no, pero lo veo de vez en cuando, sí. Toma, un eurillo. Ven, 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 sígueme, 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 sígueme. Buenos días. Perdón. Me he chillado mucho a lo mejor, ¿no? Buenos días. ¿En qué ciudad marcó Millatovic el gol de la... de la... de la... Es que te estoy haciendo doble pregunta. Claro, de la Copa... de la Champions. Sí, ¿en qué ciudad? Eh... Ámsterdam. ¿Te lo has pensado? ¿Lo tenías? ¿Lo has pensado? ¿Lo sabías? Mi novio, que es muy fanático del Madrid. A medias con tu novio. ¿Nos conoces al programa? Sí, muchísimo. Hola, me... Uy, perdón. ¿Me puedes decir el nombre de algún jugador brasileño que haya marcado con el Real Madrid en alguna final de Champions? Eh... Casimiro. Casimiro. Muchas gracias. Y ahí tú ya. Hola, buenos días. ¿Me podrías decir cómo suele tirar Sergio Ramos los penaltis? Con la paninca. Es un concurso. A ti, a ti por mí. Hola. Espera, no te muevas, no te muevas. Busco un euro. Los concursos son así. ¿Me podrías decir a qué equipo le ha ganado el Real Madrid dos finales de Champions? A la Leti. A la Leti, dice la tía. A la Leti. A la Leti. A la Leti. Pues ya está, ya me he quedado sin euros. Pero ha merecido la pena porque he repartido felicidad y sobre todo porque el dinero no era mío. Venga, hasta luego. y vamos ahora con un hombre que piensa que un remate en plancha puede ser muy hecho o al punto y aún así es nuestro media punta el es Nacho Gómez Hermosura. Buenas noches, ya se ha cebado con él. Todavía no ha debutado y ya le están dando palos. Enhorabuena, Reynier, eres oficialmente jugador del Real Madrid. Vamos a ver varios ejemplos como este de Petón en el que incluso pone en duda el sentimiento del brasileño. Qué historia más bonita. Qué emocionante. Me hace gracia, Petón. Me parece que la emoción que siente este chico que es justificable es la que sentiría un chico de Villatobas si firma por el Real Madrid y está todo el pueblo viéndole. Eso me parece muy bien. Pero que la emoción que es comprensible es que te has reído, no sé, hombre, me río de lo que está diciendo. Es bonita, ha dicho, es bonita. Me parece que es una historia como la de cualquier chico que no veis, que no vais con la cámara, que llega el Real Madrid, niños que yo he visto. Ya le haremos un reportaje cuando lleguen los niños que tú has visto, pero hoy se ha presentado Reynier. Qué bonito reírse de los sentimientos de un chaval que acaba de cumplir su sueño. Yo creo que Petón es capaz de ponerse el diario de Noah y pasarse la película riéndose así como si estuviera viendo un vídeo de los mejores chistes del señor Barragán. Buena respuesta, sí, señor. Pero, Miki, siento decirte que no es tan buena como esta que le dio Juanma Rodríguez durante la emisión del Chiringuito. No se llora como se llora en las presentaciones del Real Madrid. ¿Por qué? Y esto tiene una explicación, es verdad, yo no veo llorar a los demás, pues porque esto es como cuando Neil Armstrong pone el pie en la luna. Es que has llegado a la luna. ¿Quieres que no me le diga todo el mundo? Has llegado a la luna. A la cima. Has llegado. A la cúspide. Has llegado al K2. A donde no llegan. A Leverés. A donde no llegan. A donde no llegan. Nada más que los he elegido. Llora, Edwin, llora el presentado. Llora la madre del presentado. Llora el padre del presentado. Las hermanas del presentado. Las novias del presentado. Toda la familia del presentado. Lloran los directivos. Llora todo el mundo. Porque has llegado, ya no puedes llegar a ningún sitio. A ningún sitio más arriba. Más arriba no puede llegar. Es así como cuando Neil Armstrong puso el pie en la luna. Y lloró con la escafandra puesta. Lloró. Esas lágrimas de Neil Armstrong diciendo un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Es lo que está diciendo este hombre. Está diciendo ya he llegado, ya me puedo retirar con 18 años. Ya no puedo hacer nada más en el mundo del fútbol. Ya llevo la camiseta blanca del Real Madrid. Pues sí que tenía razón. Ha sido una gran respuesta. Lo que no entiendo es que Petón hable así de la gente que llora. Si después de las finales de Lisboa y Milán se ha tirado haciéndolo cuatro años, hombre. Al mismo tiempo que lleva llorando Gonzalo Miró. De hecho, el tertuliano de Culevisión Española mostraba así su extrañeza porque se hable de un fichaje del Real Madrid y no hagan un programa temático de su equipo. Tiene 18 años y ha tenido una mañana complicada porque se ha vestido de blanco por primera vez, ha pisado al Bernabéu y ha dado su primera rueda de prensa. Momentos de mucha emoción. Es un chico de 18 años que ha visto cumplido su sueño. Domingo, mejor el domingo. No me río de las lágrimas de Reynier. Hay que respetar eso. No me río de las lágrimas de Reynier. No, no, no. Intentar no manipular mis gestos. ¿No te gusta? Yo no me río de las lágrimas de Reynier. Me sorprende un poco que interrumpamos el hablar de Atlético de Madrid para la presentación de un chico del Castilla. A ver, para empezar, Reynier es un jugador del Real Madrid. Además, Gonzalo, ¿te extraña que un programa deportivo de la televisión pública hable de la presentación de un jugador por el equipo más laureado del país? Igual te parece mejor que salga alguien a contar chistes y a animar la cosa y que no se hable de deportes. Y ni aún así el programa triunfaría porque para ver un programa de chistes yo ya tengo a Arguiñano. Bueno, no es la primera vez que Gonzalo Miró hace un comentario así de despectivo sobre el Real Madrid. De hecho, Gol Televisión lo hace mucho. A ver si nos da tiempo de hablar un poquito de inicios que tengo unas cositas que decir. Pues te voy a decir que casi arrancaremos con él después de la publicidad y que me contestéis. Hombre, hemos hablado de él jugando en segunda vez. Imagínate en primera división. Como algo hay que hablar del Real Madrid, prueba de ellos la escaleta de este programa que según iniciamos esta hora de debate la empezamos con el Madrid. Con la de horas que tienen que rellenar en Gol Televisión son capaces de hablar de un fichaje del equipo de futbito de mi barrio. Cuando la gente habla del Madrid a Miró pues le pasa lo mismo que a mí cuando os escucho hablar de los youtubers esos. Me pongo de mala leche. Bueno, y la pareja habitual de Miró en Gol, es decir, David Sánchez también ha entrado en el juego de las críticas gratuitas. Esto es lo que decía sobre el brasileño. Se va a presentar como ya dijimos el viernes Reynier Jesús Carballo lo ha hecho oficial hoy al Real Madrid. 30 millones ¿no es este o más? Sí, 30. 30 millones. 10 más que Bredwitt cuesta. Con menos gol, ¿no? ¿Cambiabas a Reynier por Bredwitt ahora mismo? Ahora mismo no. Ahora mismo no. No se puede comparar a un delantero centro con un centrocampista. De todas formas David Sánchez habla por hablar porque ha visto los mismos partidos de fútbol brasileño que hay documentales sobre ingeniería y construcción en la India. Hoy es posible que le pase lo mismo a Ulises Sánchez-Flor que parece que no ve muy claro que el Real Madrid apueste por los mejores jugadores jóvenes del mundo como es el caso de Reynier. Bueno, en Brasil. Y Marcelo cuando vino apenas había jugado una temporada y fíjate se ha convertido en el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol junto a Roberto Carlos. Además Reynier con 18 años llega con dos títulos bajo el brazo porque ha participado en los triunfos de Flamengo el Brasileirao que es la Liga de Brasil y la Libertadores que es la Champions de Sudamérica y se ha clasificado con Brasil para los Juegos de Tokio en un equipo sub-23. Luego hay otros equipos que por chavales de 18 o 20 años pues pagan más de 100 millones y no se les dice nada y no sigo porque me estoy quedando sin aire y luego me mareo y me tenéis que llevar a casa. Bueno, pues guardaremos todas esas críticas a Reynier porque algo me dice que dentro de muy poco se convertirán en retratos. El que no ha tenido que esperar es Maldini y el que Reynier ya le ha dado su primer revés sin haber jugado ojo ni un solo minuto como madridista. Hay una cosa que hay que comentar que Reynier la izquierda no la maneja bien. Maneja muy bien la derecha pero la izquierda ya le cuesta bastante más. O sea, no es un jugador ni mucho menos ambidiestro. Vais a ver que prácticamente todo lo hace con la derecha. Ahí la pared perfecta con un gabigol y la definición. Como veis todo, absolutamente todo siempre con la derecha. Ahí está. Todo con la derecha. Fijaros la calidad que tiene. Todo con la derecha. Bueno, al final acaba marcando con la izquierda. De los poquitos goles que ha marcado con la izquierda este es uno de ellos. Pero fijaos que prácticamente todo lo hace con la derecha. Lucas Olaza cometió penalti sobre Sergio Ramos en el descuento pero la recreación de la jugada despeja las dudas. Un penalti que pudo cambiar el resultado del partido. Y continuamos con las críticas de la prensa barcelonista al fichaje de Renier. En este caso a través de las redes sociales. Y es que J. Jordi publicó ayer un tuit donde criticaba el precio pagado por el brasileño desatando con ello las iras de varios aficionados blancos. Para analizarlo hemos llamado a un viejo conocido el agente Mickey Cooper en una nueva edición de TweetPix. Buenas noches agente Mickey Cooper. Cuánto tiempo sin verle por aquí, ¿no? Buenas noches, Darlene. ¿Darlene? El placer es mío. Estoy casi seguro de que la sospechosa no se llama Darlene. Pero como no recuerdo su nombre la seguiré llamando así para que no se descubra la tapadera. Como dice con mamá. Eh, perdone, me llamo Graciela. ¿Eh? ¿Y sospechosa de qué exactamente? ¿Qué es lo que dice? De desaparición, por supuesto, Janis. Vengo de investigar un caso en tu tierra donde desapareció un cachopo de un restaurante. Se encontraron restos de él en una papelera. ¿Tú sabes algo? No sé nada de eso. Lo único que sé es que le hemos llamado para que nos dé su opinión profesional sobre este tuit que escribía J. Jordi ayer. Atento. El Madrid hace el fichaje más caro de su historia en un mercado de invierno y se gasta 30 millones de euros en Reynier para que juegue en el Castilla en segunda B. Pero el que adultera la competición es Gerard Piqué con el Fútbol Club Andorra. Ah, del viejo J. Jordi. Solamente él podía criticar al Madrid por gastarse mucho dinero en un jugador brasileño después de lo de Coutinho. Tiene que comer más rabos de pasa para la memoria. Por cierto, hablando de comer. Recuerda coger el medio bocata que se ha dejado Madison, que ya estamos a 19. Hombre, 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 señor Mickey Cooper, tampoco hace falta que vaya rapiñando por ahí. Mire, yo le doy mi cena si quiere. Mire, aquí la tiene. Para usted. Hala. Nota, no volver jamás a este programa. Oye, por qué en rica que está, démela a mí. Si no la quiere, que yo me la como luego. Que va muy bien para la vista, además. Muy buena. Lo que va bien para la vista, son las gafas, Mike. Esto para lo único que va bien es para la depresión. ¿Qué dice? Pero menos da una piedra. Trae. Bueno, pues mientras se alimenta, mire las respuestas que generó este tuit de Jota Jordi. Como esta de San José que contestaba ánimos agente FIFA. El Barça se gastó 30 entrincao para que juegue en Portugal. Luego dirán que costó 15 como Neymar. O este otro tuit de Zinedine Zidane ya tú sabes. Que le recordaba a Jota Jordi que el Barcelona se gastó 250 millones en Dembélé y Coutinho. Uno para cederlo y otro para que no pueda jugar ni en el Barcelona B porque siempre está lesionado. Pero es el Real Madrid el que adultera la competición. Pero bueno, mi cena. Así me gusta a mí la zanahoria. Esto me recuerda al famoso caso del criminal del coseno que no veía la viga en su propio ojo pero sí la paja en el ojo ajeno. Bueno, por eso y porque cada vez que le decían cose él decía no. Duró poco como costurero. por eso tuvo que meterse a criminal. Madre mía. En fin, que a nosotros nos encantan sus historias de verdad pero que por nosotros ya estaría. Lo dejamos que siga con sus pesquisas. ¿Le parece? Perfecto entonces. Por mí... Me marcho porque tengo que seguir persiguiendo a mi archienemigo el ladrón del chocolate o como yo lo llamo cariñosamente Caquito el chocolate. Venga, pues a por él. que por nosotros por nuestra parte cerramos aquí con esta edición de TweetPix. TweetPix. Soy rapero. Mira, mira, mira. Soy muy futbolero y conmigo en la grada ganamos 4 a 0. Hay mucha gente hoy viendo este programa es precisamente porque te estaban esperando a ti. que joven estaba, ¿eh? Qué recuerdos. Voy a intentar recordar un poquito más. Así me olvido de vosotros. Vamos a parar un momento pero a la vuelta de publicidad veremos cómo Juanma Castaño solo habla del Real Madrid si hay polémica en una sección llamada Castaño Oscuro Casi Negro. No os la perdáis. Buenísima. Volvemos enseguida. Esto es 90 minuti. Ya estamos aquí de vuelta en 90 minuti, ¿eh? Y los redactores de este programa que se encargan de hacer el seguimiento a Juanma Castaño pobres ellos han detectado un patrón en el periodista a la hora de hablar del Real Madrid en su programa. Lo analizamos en Castaño Oscuro Casi Negro. Castaño Oscuro Caso Negro. Y es que resulta que Juanma pues apenas habla del Real Madrid cuando este gana sus partidos. Sin embargo, cuando empata o protagoniza alguna jugada polémica entonces sí que habla de los blancos para echar más leña al fuego. Pues nada, que haga un programa cada tres meses que es lo que le suele tardar el Madrid pues lo que suele tardar el Madrid es no ganar un partido. Ya todos contentos. No caerá esa breva. A Castaño le gusta demasiado el salseo periodístico. Necesita sacar trapos sucios del Madrid para que su programa tenga sentido. Fijaos si no en cómo cortó a Melchor Ruiz cuando descubrió que este no traía lo que él esperaba. Melchor, ¿hay preocupación en el vestuario del Madrid con lo que está pasando en el último mes? Bueno, diría que hay reflexión sobre lo que está sucediendo. No me dijiste por la tarde qué preocupación. Sí, bueno, bueno, preocupación. No podemos, no me puedes vender que hay preocupación y ahora que hay reflexión. Reflexión es una bacalá infame. No habrías entrado en el programa con reflexión. No, reflexión no. Eso es una bacalá. Aquí queremos miserias, problemas. No hay nadie que haya robado a la pensión a una abuela o algo así. Es que él ya ni se inmuta ni se molesta en disimular que solo le gustan los malos rollos. De hecho, ha borrado Telecinco de su tele porque le parece que hay demasiado buenismo. Sin embargo, cuando el Madrid no consigue ganar, su tono cambia y de qué manera. Fijaos en lo emocionado que estaba el domingo tras el empate de los blancos ante el Celta de Vigo. Un tema que introdujo nada más comenzar su programa. Está muy interesante la tertulia y estoy loco por escuchar a Emilio Pérez de Rozas pero antes, estoy loco por escuchar a los oyentes del partidazo. Bueno, pues el líder ha sido dos puntos con uno de los cortes. Pues de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar. Lama, has estado en el Bernabéu. ¿Qué sensación te ha dejado el partido? ¿Con qué sensación te has ido del campo? Efectivamente, hemos tenido media hora tranquila y vamos ya a nuestro hábitat natural. Vamos, Alvar. Alvar. Muy buena, Juan Manuel. No, no vamos a hablar del bar todavía. Bueno, aunque mira, os voy a preguntar, decía Palomar lo de la jugada de Bale con Rafinha que para el enero. Pero espera, espera Emilio. Cuando quieras hay barra libre. Sí, ahora ya puedes hablar cuando quieras. Yo para mí como iba a hablar de esto que estábamos hablando, si cambias de tema. Se le ve contento, eh. No veía tanta emoción desde que José Luis Moreno presentaba las actuaciones musicales de su programa, ¿te acuerdas? Vamos. Y vamos ahora con una de las mejores voces de este país. Un portento, una estrella, una diva, la niña Pastori. Uy, 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 uy. Qué referente tan milenial la has usado, madre mía. Claro que sí. Ya podía Castaño haber hablado algo más del penalti que no le pitaron a Sergio Ramos, por ejemplo, y que podría haber supuesto los tres puntos para el Madrid. No digas podía porque Sergio Ramos desde el punto de penalti es gol seguro. De eso no tenemos duda. Ya no nos queda tan claro si en el tertulión Juanma Castaño quería hablar de esta jugada tan clara. Lo veo del penalti. Los árbitros del chiringuito no tienen dudas. Lucas Olaza cometió penalti sobre Sergio Ramos en el descuento. Esculpan al VAR de no avisar a Alverola Rojas. No es jugada de VAR, es una jugada gris, interpretable. Pero la recreación de la jugada despeja las dudas. El jugador del Z no lo ve y le pone la pierna por delante. O sea, el gesto es de poner la pierna por delante. Un penalti que pudo cambiar el resultado del partido. Qué difícil es pitar un penalti a favor del Madrid. A ver, literalmente no, porque es soplar un poco y ya lo has pitado, pero parece que los penaltis a favor del Real Madrid son como las tapas de los yogures que hasta que no coleccionas 20 pues no rascas algo. Pero la emoción de Castaño que escuchábamos el domingo frente al Celta fue algo aislado porque lo normal es que el Madrid gane y él retrase lo máximo posible el momento para hablar de ello. Por ejemplo, el día de la victoria por 1 a 4 ante Osasuna no habló de los de Zidane hasta los 45 minutos de la tertulia y lo hizo, eso sí, intentando buscar polémica. Tenemos que hablar del Madrid, tenemos que hablar del líder. Hombre, Isco ha hecho un partidazo, vamos, ha hecho una narración lama. ¿Te has quedado un poco corto con Isco? No, fíjate. Bueno, mensajes de los oyentes, Alberto Araú. Y María nos dice hola a todos, mi novio Darío es súper fan de vuestro programa. Fíjate Darío que todavía sigue el tertulión, te vamos a dedicar la última media hora del programa. Juan Mariano. El tertulión de tiempo de juicio es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. El líder, el Madrid, ha ganado 1-4 en el Sadar, a Osasuna. Lo ha hecho después de un arranque de partido ahí medio regular, lama. Pero Zidane, por ejemplo, Zidane hoy que dice nos quieren hacer ver que tenemos un problema con Bale. Él no lo tiene. Y no lo tenemos. Parece que es una cosa nuestra. Parece que lo de Bale es cosa nuestra. Dice, pues claro, si habláis de él día sí y día también y nunca para nada bueno. Que tenéis más fijación con él que la gris o con el coronavirus. Es que es tan evidente que no le gusta hablar del Madrid cuando gana que hasta él mismo se da cuenta y se lo reprocha en directo. atentos a lo que dijo hace unas semanas tras el derby en el que el Madrid consolidaba el liderato en Liga cuando llevaban más de una hora de programa. Del Madrid no hemos dicho nada y es el líder. Tres puntos de ventaja. ¿Cómo es posible? Es increíble que cuando el Madrid va líder vaya a la 1 y 8. Es que ya, mira, me doy yo los palos a mí mismo. ¿Seguro que están diciendo eso? Mola que se dé cuenta de que lo ha hecho mal pero Castaño haz algo para cambiarlo que eres el director del programa no un niño de dos años que acaba de pintar las paredes con rotuladores. Mucho le pides tú me parece a mí. Hablar bien del Madrid es algo superior a sus fuerzas. De hecho, tras vencer en Valladolid y colocarse líder en solitario tardó menos en sacar el tema unos 22 minutos pero enseguida cambió de tercio y volvió a su Barça. Estamos irreconocibles. Hemos hecho media hora de radio hablando ordenadamente y como Dios manda a ver si podemos seguir así a ver si podemos hablar con la misma tranquilidad de lo que ha sido la jornada de Liga teniendo en cuenta que han pasado muchas cosas que han sido noticias este fin de semana. Lo último es lo del Madrid líder en solitario líder en solitario con tres puntos de ventaja sobre el Barça. Bustos, ¿cómo estás? ¿Muy feliz? ¿Estamos todos de acuerdo en que el candidato más serio es el Madrid ahora mismo? Hola Antoñito perdona que no te había saludo muy buenas. Estoy aquí tranquilo escuchando que al final va a importar mucho ganar por encima del brillo del camino ¿no? Pero yo sigo pensando que sin talento y sin gol arriba a lo mejor era para ganar la Liga pero yo lo veo complicado para ganar títulos importantes ¿eh? Habéis girado otra vez hacia el Madrid yo quería preguntaros por lo del Barcelona ¿Habéis girado otra vez hacia el Madrid yo quería preguntaros por el Barcelona? Ha llevado razón el Madrid ya ha tenido sus diez segundazos de gloria si se siguen enrollando no van a poder hablar del Barça dos no sé ni dos horitas siquiera me recuerda a mis reuniones de colegas cuando se ponen a hablar de temas intelectuales y yo intento ahí llevármelo a mi terreno ellos en plan oye increíble lo del bosón de Higgs vaya descubrimiento y yo para bosón el Frodo bosón eso sí que era un crack a ver ya lo hemos dicho Castaño solo habla del Madrid cuando no gana o cuando gana pero hay alguna jugada polémica como por ejemplo el día de la victoria ante el Sevilla por dos a uno que apenas tardó veinte minutos en tocar el tema pero solo para hablar del VAR es más cuando otros intentaban llevar el debate por otro lado él lo reconducía para seguir malmetiendo ¿está Fouto preparado? ¿está Fouto listo para el tertulión? vamos a hablar del VAR vamos a hablar del VAR llamamos a declarar en el tertulión a José Manuel Oliva en Sevilla hola señor Oliva Oliva no está no está vale ha sido condenado no están todavía pues deberían estar porque vamos a hablar con Oliva y con Víctor Fernández porque vamos a hablar de VAR Fouto y Lama Fouto y Lama un segundo Fouto y Lama por favor no habléis hablar no, pero no hable esa voz que me da espacio si no me deja hablar a ver una cosa están ya llamamos a declarar finalmente que no habían llegado al juicio Oliva y Víctor Fernández ya están preparados en el en el banquillo de acusados después de ver todas las imágenes crees que ese bloqueo ese placaje pues Castaño es así si el debate se sale de sus temas turbios a él le deja de interesar es como un árbitro de boxeo pero justo al revés parando la pelea para decirles por favor nada de golpes limpios solo vale codazo golpes bajos y tirones de pelo sobre todo en las patillas que no veas como duele bueno para gustarle tanto la polémica y el VAR es raro que Castaño y la taberna en general dejaran pasar el penalti no pitado a Ramos en el partido contra el Celta hablamos de esto por si no lo habéis visto antes yo creo que es penalti los árbitros del chiringuito no tienen dudas Lucas Solaza cometió penalti sobre Sergio Ramos en el descuento es culpa van al VAR de no avisar a Alverola Rojas no es jugada de VAR es una jugada gris interpretable pero la recreación de la jugada despeja las dudas el jugador del Celta no lo ve y le pone la pierna por delante o sea el gesto es de poner la pierna por delante un penalti que pudo cambiar el resultado del partido está claro que la cosa está fatal porque antes muchos pensaban que al Madrid solo le pitaban penaltis de Pascuas a Ramos y ahora ya sabemos que como muchos lo hacen de Pascuas porque a Ramos a Ramos no le pitan ni uno y hasta aquí Castaño Oscuro Casi Negro Castaño Oscuro Casi Negro Tiene mucho mérito además que esté así de bien con lo mal que ha estado el Madrid en los últimos meses porque él es madridista y eso le pesa mucho no, no vamos le llega mucho cada día se esfuerzan menos de aquí a nada nos culpan del deshielo del Ártico porque es el continente blanco y a los que les escuece que el Madrid vaya líder y no paran de criticarle de manera gratuita es a los periodistas de la prensa barcelonista de hecho lo hacen con tanta intensidad que se han ganado tradición de nuestro criticar por criticar criticar por criticar criticar por criticar un consejo cuéntale todas tus penas al taxista y así te ahorras los 50 euros de terapia yo lo hago siempre de hecho soy la única persona a la que los taxistas le dicen mira mejor píllate un VTC hola también a ti que me escuchas mientras estás de camarero en un antro tu padre te decía estudia una carrera hijo estudia una carrera y tú que estudias te ingeniería en un bar aguantando borrachos y tu cuñado que no tiene ni la ESO está de fontanero levantándose una pasta ¿no te gusta escuchar esto? pues acostúmbrate porque este domingo te espera paellita familiar y por supuesto hola a ti que te has llevado el último peluche de Baby Yoda que le iba a comprar a mi sobrina como te lo vea te lo robo primero porque por la familia se hace lo que sea segundo porque Baby Yoda es genial y tercero porque en realidad el peluche es para mí que soy Baby Yoda de la muerte vale vale tranquilo amigo de la noche menudo monologazo te has marcado vamos a empezar con un amigo de la crítica al madridismo José Luis Corrochano atención a la pregunta negativa sobre el Real Madrid una pregunta en la que si os fijáis iba incluida la respuesta Guille ¿qué dices del empate de ayer del Real Madrid contra el Celta? que para mí es un cante es un pinchazo es un equipo que está abajo y es encima en casa y a lo mejor Zidane no estuvo muy acertado amigo de escuchar programas nocturnos en los que la gente llama para contar sus penas mientras piensa bueno al menos no estoy tan mal si para sentirte mejor tienes que escuchar como Marujita de Cuenca que su problema es que su chihuahua tiene el moquillo no es que estés mal es que por dentro estás como el perro de Marujita pero el que no es que esté bien es que está genial por mucho que se empeñe Corrochano es el Madrid que juega de película o incluso mejor de hecho creo que se llama Real Madrid porque la realidad siempre supera la ficción pues lo que parece mentira es la insistencia de Corrochano a la hora de criticar al Madrid atentos a como insistía en el pinchazo del conjunto blanco y a como en el programa no denunciaba todo lo que no le pitaron al Getafe para no tener que criticar al Barça ayer Real Madrid 2-Celta 2 pinchazo del Real Madrid el sábado Barça 2-Getafe 1 buena imagen del Getafe en Barcelona amiga de dejarse la ventana abierta del salón por las madrugadas hasta en pleno diciembre y que por el patio interior entre el ruido de las conversaciones que tienes con tu novio sobre si es mejor presentado Jorge Javier Osobera a ver si os suben el alquiler mil euros como el del segundo y también os largáis pronto pero a las afueras claro son muy pesados sí y porque están más equivocados que Corrochano hablando sobre el Madrid está claro que no hay debate Sobera mola mucho más lo mismo te levanta una ceja que en un programa que que te hace un programa que solo se basa en tener que aguantar la insulsa conversación de desconocidos cenando qué sentido tiene ese programa además su labor que es es como ser camarero pero sin servir carbonara pues los que tampoco tiene sentido son las declaraciones de Roberto Palomar sobre la fiabilidad del Madrid vamos a escucharle lo del Madrid ayer que cómo se puede definir simplemente un pinchazo cómo lo ves Palomar sí es un pinchazo lo que pasa es que llega precedido de de un pincho grande contra la Real Sociedad en el Bernabéu de que has perdido antes puntos y llega justo cuando entramos en esta fase de la temporada caliente amigo de mejor lo dejo para mañana y ahora mismo estar liado con ese informe que tenías que presentar en tu trabajo al final te van a hacer fijo en el bufet pero no en el de abogados en el bufet libre que es el único que te tomas en serio por cierto a ver si aprendes que se dice bufete de abogados y no bufet que así quedas peor que Palomar hablando del Madrid ese sí que le da el bufet libre pero de faltadas gratuitas al Madrid un bufet libre en el que nunca falta empanada pues eso cuadra bastante con la realidad porque Roberto Palomar falta y mucho atentos a la fiabilidad de sus informaciones pero no lo es todo en la vida la Champions y es una competición muy mentirosa que no te dice la verdad de los equipos pero no te habla del nivel futbolístico de un nivel futbolístico te habla mucho más la liga yo creo que Florentino ficha un póster coge el póster de la volea de Glasgow y lo pone en el banquillo Marcelo es evidente creo que coincidimos todos que es una de sus peores temporadas Modric creo que venía reventado del Mundial tampoco rindió mira y a Ramos tampoco me parece que hiciera la temporada de su vida podría ser podría ser que bajara de categoría en Europa el Madrid vamos a terminar la temporada con un pero para Benzema esto de que lleva ocho partidos se ha ido marcando eso es una anécdota es que Zidane Zidane es una ocurrencia Zidane es una improvisación Zidane es uno que pasaba por ahí amiga de tirar monedas al suelo a las dos de la madrugada un día puede pasar dos también pero tres ¿qué haces? ¿aprender a hacer malabares con monedas de un euro? lo que es todavía más extraño que lo de las moneditas es lo de Palomar hablar de fiabilidad fallando tanto es más ridículo que llamar a pesadilla en la cocina y esperar que Chicote no te diga que es el sitio más sucio que se ha encontrado en sus 30 años de profesión pues otro otro que se dedica a criticar por criticar el Real Madrid es Guillermo Uzquiano atentos a la curiosa teoría que ha generado tras los resultados del equipo blanco yo veo una pequeña señal de alarma alguna victoria no demasiado brillante últimamente creo que el Madrid estaba ganando los partidos casi con lo mínimo sin demasiado talento sin demasiado brillo más por la solidez defensiva y la concentración que en un equipo grande es muy difícil de mantener amigo de cortarse las uñas en el salón y dejarlas tiradas por todo el sofá con la excusa de que es que era de noche y no veía bien no no es que tus compis de piso se hayan vuelto unos rancios contigo por nada es que se encuentran trozos de uñas hasta en los envases de jamón york eso sí compráis uno tan barato que a veces la uña es lo que más rico está del envase pero lo de que sin duda enriquece nuestro espíritu por mucho que diga Uzquiano es ver jugar al Madrid aquí la única señal de alarma es la que no le suena en el despertador porque está claro que le hace falta despertar y ver la realidad pues sí de hecho no hay más que ver la clasificación porque como podemos ver el Real Madrid va líder a pesar de las palabras de Uzquiano y a pesar también de las de Raez atentos a lo que dice sobre el equipo blanco y el gol yo creo que al Madrid que tiene muchísima calidad que llega bien arriba pero le falta gol eso es una evidencia no es que sea malo Benzema es buenísimo Azar es de los mejores del mundo pero le falta un killer o un jugador que te firme al año 40 goles esta es una opinión mía puedo estar equivocado pero creo que al Madrid le falta algo de eso Zidane lo tiene claro quiere dar cancha a todos y quiere que todo el mundo esté activo la realidad es que el Madrid en la primera parte gallego no tiró a portería y es el equipo líder y al margen de no encajar aunque esté encajando en los últimos encuentros le hace falta más gol muy buen equipo con Benzema con Azar la mejor noticia pero le sigue faltando un killer que pueda sumar goles porque al final cuando llegue la hora verdad al Madrid le va a faltar un poquito de gol amiga de ir a comprar de madrugada al 24 horas en pijama y pantuflas que no te extrañe que al verte así los dependientes no te pregunten qué quieres hasta al menos listo sabría que vas a comprarle comida a tus gatos como les quieres ¿eh? a los 50 pues ellos a ti no porque son gatos no quieren a nadie esos bichos son muy suyos como es Raez al Madrid que les tienen más manía que yo a los del Real Food que el azúcar es veneno pues tómate tres terrones y déjame comerme la rosquilla en paz bien dicho y hasta aquí Criticar por Criticar Criticar por Criticar Bueno que nos han pillado ahí que nosotros nos vamos pero volveremos mañana con toda la actualidad del Real Madrid hasta mañana Nacho hasta mañana Graciela me voy corriendo que tengo un curso sobre lavandería Bueno ¿y qué tal los profesores? Pues tienen muchos trapos sucios Vaya hombre pásatelo bien Nacho Ahora os dejamos con cine con la película El último emperador dirigida por Bernardo Bertolucci disfrutadla hasta mañana hasta mañana Graciela Enhorabuena a todos por ser madridistas a los que no lo seáis que sabemos que nos veis no os enfadéis que solo fútbol